Conjunto de imágenes, a ver si podemos mostrar ahí a las personas la barra de Lota Schuagher ahí en el sector poniente del estadio. Muchas emociones encontradas ahí. Sí, hermosa, hermosa postal. Va a ser inolvidable esta jornada. Vamos a subrayar este día sábado 23 de octubre. Marcamos el retorno de los hinchas al Federico Schuagher con un aforo de 500 personas. Esperemos que en la ronda de cuartos de final podamos tener mayor cantidad de público para que esto sea un adelgazar, una fiesta. Y que el rival de turno sienta la presión, sienta lo difícil, lo tedioso que es jugar con el hinche minero presente en las tribunas. Jajar, vamos a una presentación, presentación cortita de nuestra transmisión y volvemos. Perfecto. Llegó el momento de vivir la pasión. Llegó el momento de pararse en la cancha, donde se palpita el deporte. Desde ahora, Más TV y su área deportiva presenta Más TV Deportes, pura pasión. Transmisión en vivo y en directo con un equipo que moja la camiseta. Estamos de vuelta ya aquí con lo que es el encuentro en Siyerjar. Pudimos ver fuera del estadio personas con la camiseta de Provincial Osorno que vinieron a alentar a su equipo. Y como se establece, no pueden entrar, pero sin embargo están ahí afuera, en el perímetro del estadio, alentando a Provincial Osorno. Un poco lo que le pasó al hincha minero, que la semana pasada viajó hasta la región de la Araucanía, a la ciudad de Villarrica. Tampoco pudieron ingresar porque los clubes, en esa ocasión Pilo Mago y ahora Lota Chuaquer, optaron por darle privilegio, prioridad a los hinchas anfitriones. ¿Tenemos formación? Este es el once de Lota Chuaquer, no se guardó nada. El bambino va con todo en busca del primer lugar del grupo. Alonso Montesinos es el arquero titular. Cuatro hombres en el fondo de derecha a izquierda. Bastián Zúñiga, Herbert Reyes, Julio Urzúa, Jaime Mancilla. Cuatro en medio campo. Benjamín Gatica, Matías Parada, Rodrigo Tolosa y Diego Toro. Para dejar más arriba, en delantera, al turco Karim Despadur. Y al goleador, a la torre minera, Gabriel Williams. También tenemos la banca de Lota Chuaquer. Antes de... Sí, las alternativas. El golero suplente Sebastián Sierra. También están Sebastián Medina, Matías Jerez, Pablo Molina, Alan Marca, Iván Ferrada y el oriundo de Coyhaique. Me refiero a Alan Lagos, que anotó un gol la semana pasada en Villarrica. Y formación de Provincial Osorno. Este es el once. Atención allá en la región de Los Lagos, en el sur del país. Kevin Catalar, es el arquero titular. Cuatro hombres en defensa. Leandro Inostroza. Marco Arriagada, Luciano Meneses, Iván Roldán. En medio campo estarán Sebastián Vera, Moisés Ávila y Brian Canales. Gen Ataque, Fernando Soto, Dino La Torre y Matías Bizama. Un gran saludo a todas las personas que nos ven, tanto en la provincia de Concepción como la zona del carbón. Y también en la linda ciudad de Osorno, también a través de TVINET. Mauricio Pazmiño, que va a dialogar con el representante de la ANFA. Es el encargado de impartir la justicia. Le van a ayudar. Serán sus asistentes Nelson Gatica e Ignacio Riquelme. Vamos a estar leyendo sus saludos a través del Facebook. Y estamos sorteando una camiseta de Lota Schroeder entre las personas que comentan. Señoras y señores, estamos a segundos. De acá arranca el fútbol, es la fecha número 10 del campeonato de la tercera división A. Grupo Sur. Se miden Lota Schroeder ante el Probi Osorno. Se alza el telón, la fiesta de los ojos. Ya está en marcha la pelota en los dominios del foratero. Está jugando Osorno, que va hacia el este en este primer tiempo. Cuidado, balón, boteando, puede estar. Y se complicó Lota Schroeder. En 15 segundos se generó la primera aproximación. En el equipo Sornino, que ya tiene a su haber un lanzamiento de Rincón. Primer approach del equipo de Osorno, ¿verdad? Que demuestra que no vino con cosas aquí, ¿no? Vienen a por los tres puntos. Brian Canales para ejecutar el lanzamiento de Rincón. Las miradas se van hacia el arco. Este. Del Federico Schroeder. Enjambre de jugadores esperando en el área. Acá viene el balón, punto penal. Cuidado, balón, boteando, puede estar para Osorno. Remate. Libro nombre, estaba en posición de adelanto. Estaba inhabilitado. El Osernino lo sancionó Ignacio Riquelme. Y salió con todo el equipo sureño. Cuando Montesino se jugó ahí la vida, ¿verdad? Por tapar ese balón, a pesar de que ya está invalidada esa jugada. Entra con una actitud dominante el equipo de Osorno en estos primeros minutos de juego. Transitamos en 1 con 15 del primer tiempo. El último partido oficial, Pablo, de ambos equipos fue el año 2010. El 20 de junio del 2010, triunfo Minero 2 a 0 con goles de Roberto Silva y César Martínez. Desde allí que nos enfrentan en un duelo oficial. Lota, Chubá, Guerrero y Osorno. Esperemos que sea un lindo encuentro. En paralelo también está jugando el equipo de Ranco ante Rengo en la Unión. Y también un partidazo, ¿eh? Un partido que decide mucho. El que se está disputando una final en paralelo en la región del Maule, Linares, ante Pilmahue. El que pierde, no solamente pierde el partido, sino que también pierde la categoría y desciende a la tercera división B del fútbol nacional. Usted puede comentar a través de nuestro Facebook y participa en el sorteo de una camiseta de Lotas Trials. La pelota a los dominios de Osorno. Este es Luciano Meneses, que es uno de los goleadores del equipo. Llama la atención que siendo central, esté allí en el grupo de aquellos que ha convertido más goles. Por eso hay que tener mucho cuidado, mucha precaución con los balones detenidos, porque van muy bien por alto los toros. Urzúa, que tuvo un fugaz paso por Osorno también, el año 2019, en ese proyecto deportivo liderado por Marcos Millape, que no prosperó finalmente, pero iba a ser parte de ese plantel el central minero de buena temporada. A mi gusto, uno de los puntos altos este año, el Lotas Trials, el señor Julio Urzúa. Tremendo. Emerge tímidamente desde el fondo del equipo de Lotas, tres minutos de juego. Buscaban a Williams, antes se antepone Luciano Meneses, balón fuera de la cancha y saque de costado para Osorno. Sin embargo, es un equipo de Lotas Trials que tiene bastantes puntos altos. Claro que sí, hay figuras que destacan, pero ha sido un equipo bastante regular en todas sus líneas. Y demuestra un botón, 19 puntos, ya clasificado una jornada antes a la ronda de cuartos de final. Ya estaremos hablando sobre eso, cómo se va a jugar las segundas pases del campeonato, que tiene algunas modificaciones en relación al año pasado. A pelear la Desfadur, se antepone muy bien el chileno argentino Leandro Inostrosa, el oriundo de Bariloche, que tuvo pasos también por Ovalle acá en el fútbol chileno. Desfadur, era Williams el que iba a luchar la pelota. Respone Lotas Trials a través de un saque de costado. Aquí está Parada, que retornó al equipo después de algunas jornadas fuera por lesión. Cuidado que se viene Osorno con espacio. Señoras y señores, se preocupa Lota. El balón, en los dominios de Vera, impactaba desde 25 metros. Allí llega Alonso Montesinos y en doble instancia se queda con el esférico. Vamos a leer algunos saludos. Valdebenito Tamora en el trabajo viendo Milotitas desde siempre, alentando a los tricolores. Oye, y en la banca de Osorno, un nombre destacado, un nombre que uno dice Ricardo Lunari y en la Universidad Católica abren los ojos porque es un jugador que fue finalista incluso de la Copa Libertadores en ese equipazo que tenía la Católica el año 93. Con Oscar Bill, con Andrés Romero, con Sergio Bayán Vázquez, con Raimundo Tupper. Esa final que lamentablemente los cruzados pierden con Sao Paulo. Allí militaba el actual técnico de Deportes Provincial Osorno. Bueno, me refiero a Ricardo Lunari. Aquí iba a pelear la Williams. Antes muy bien, el guardameta catalán, formado en San Luis de Quillote, envía la pelota lejos. Tiene que jugar desde un costado. Además, Lunari, como tiene buena trayectoria, dirigió a millonarios en Colombia. También estuvo acá en Chile, en Santiago Morning, en Valdivia. Es un estratega bastante experimentado. Y que destaca a través de sus posteos en Twitter, bastante candente. Sí, sí. De la escuela, bueno, formado y descubierto por Marcelo Bielsa. El trasandino que dejó una huella imperecedera, imborrable en el fútbol chileno. Mire, Lunari, por ejemplo, posteó hace unos días, dice, desde que tengo uso de razón en el fútbol, se gana o se pierde dentro de la cancha. Arranco se le ganó con la justicia, con justicia. Se está trabajando en la apelación. Espero que la ANFA no premie a los escritorios y a los espías del fútbol. Bueno, coincido en algunos puntos con él. Urzúa en el fondo, volvemos a la cancha. Alonso Montesinos es propietario de la pelota. De manera paulatina se empieza a aclimatar en el terreno de juego Lota Chubaguer. Ante un rival de fuste, ante un osorno que viene acicateado con esta esperanza de poder clasificar. Había falta en contra de Esfadur. Se hace el desentendido al árbitro, da la ventaja. Por acá juega Jaime Mancilla. Le hacía rebotar en Inostrosa. Por eso tiene que jugar con las manos el equipo de Lota. Gatica, de Esfadur. El patróncito, Gerber Reyes. Adelante línea, Lota. Por acá aparece Bastián Zúñiga. Parada, Gatica. Toca, toca y toca Lota. Buscando los resquicios, las fisuras, los espacios que le permitan llegar con mayor profundidad al arco que custodia Kevin Catalán. No llega Esfadur. Tiene que jugar desde propia portería a Osorno. Romina Fernanda, saludos desde Llobilo. Familia Pereira, Valdebenito. Gracias, chicos, por la transmisión. Y también Lorena Soto. Gracias por la transmisión. Muy simpático, chicos. Vamos, Osorno. Hay un hombre resentido en los toros. Por eso es que el fútbol está detenido acá en la ciudad de Coronel. Este pasmiño ya había dirigido en este campeonato a Lota Schwager y lo hizo en la victoria de los mineros 1 a 0 al depo, a Linares. En ese gol, en los momentos finales del partido de Pablo Molina. Mira, a través del Facebook, Isaac Vázquez. Dice la Florida presente. Mis señoras de Osorno y yo de Milotitas Schwager. Saludos. ¿Qué te parece? Bueno, que ganen más mejor, dijeron. Sigue detenido el fútbol cuando vemos la imagen de los sin nombres en el codo sector oeste del Federico Schwager. En esas gradas que le dan la espalda al mar, a la playa de Maule. En una ciudad de Coronel, primaveral. Temperatura grata para poder presenciar fútbol. Grata y como estamos cerca de la playa, ¿verdad? Corre una brisa con un viento un tanto heladito, lo que hace refrescante aquí la parte. Vamos a ver si logra recuperarse el jugador Osornino. Todavía está tumbado. Ahora se pone de pie. Marco Arriagada, uno de los centrales del equipo del Toro. Formado en Colo-Colo, Arriagada. También tuvo pasos por las divisiones menores de O'Higgins. Y defendió a Deportes Linares y a Ovalle. Es el currículum del central que ya está recuperado. El fútbol nuevamente marcha en Coronel. Acá está Desfadur, de buena temporada también. El número 7. Exñublense, Vial y Ranco. Que la temporada anterior no tuvo el minutaje que merecía. Con Benavides en la banca del equipo de la Unión. Solía entrar en los segundos tiempos. Mario Salgado le ha dado confianza. El Lota Schuager ya ha sido una de las piezas más importantes este año. No, el centro que viene sale el guardameta Kevin Catalán. Y se queda con ese balón. Transitamos prácticamente los 10 minutos de juego. Somos Más TV llevándote la campaña de Lota Schuager. Te decía que hubo una modificación, Pablo. En cómo se va a desarrollar la segunda parte de este campeonato. Recordemos que Lota Schuager ya está clasificado. El año pasado se jugaban llaves directas. Cuartos de final, semifinal. Y los dos finalistas ascendían directamente a la segunda división. Ahora va a ser distinto. Va a haber llaves de cuarto de final. Pero los cuatro equipos que queden clasificados van a jugar una liguilla. Van a jugar todos contra todos partidos de ida y vuelta. Y los dos mejores puntajes van a subir al fútbol profesional. Van los toros, cuidado. Acá a la entrada del área, el remate de Fernando Soto. La pelota llega sumisa a las manos de Alonso Montesinos. ¿Qué te parece el formato? Distinto al año pasado. ¿Cuántos partidos nos quedarían entonces? Sí, bueno, si es así y si es que logramos soslayar la llave de cuartos, nos quedarían por lo menos ocho partidos. Ocho partidos más. Jugando Tolosa. Se la entrega Gatica. Contribuye nuevamente el ex hombre de Deportes Concepción. En el vientre del terreno. Reyes. Perdió el balón. Toro. Pausorno por el sector izquierdo. Ancha esa pelota. No alcanzó a llegar a la torre y por eso con las manos tiene que jugar Lota Chubaguer. Saludos para Hugo Tapia que nos está viendo en directo desde Bélgica también. Un serpiente hincha de Lota Chubaguer. Gatica. El balón pasaba por Urzúa. Este es Mancilla. Desfadur. Rodrigo Tolosa. Pasa en profundidad buscando al turco Desfadur. Jerjar. Ya que estamos con los saludos, aprovechamos de saludar ahí en su casa a nuestro amigo David Elías, que no está presente aquí en la transmisión hoy. Está un poco delicado. Saludos, así que transmisión dedicada para él. Un abrazo para don David Elías. ¿Y qué culpa tienen las gaviotas? Las palomas. Las palomas digo ya, porque aquí en Federico Chubaguer hay bastantes problemas de palomas. Gozorno. No prosperó la carga. Recupera. Lota Chubaguer por intermedio. Demastián Zúñiga. Este es Zúñiga. Parada. Partido de estudio, ¿eh? De trámite parejo, con harto toque en mitad de cancha, pero sin tanta profundidad todavía. Gatica. El pase es demasiado largo para Rodrigo Tolosa. Colabora Jaime Mancilla. Urzúa. Gatica. Gatica. Gira para todas partes y ahí encuentra solitario a Gerber Reyes. Este se la pasa a Zúñiga. Otra para Reyes. Se cierra muy bien Osorno. Impidiendo la remetida del equipo carbonífero. Urzúa. Desfadur. Quiso pasar entre dos hombres. Perdió la pelota. Y se viene Osorno. Cuidado. Balón en el área del centro. Aparece libre un hombre. Puede estar para los toros. Ya está. La sacan de la línea prácticamente. Pero existe peligro. Está para Osorno. Se salva Lota Chubaguer. Se salva Lota Chubaguer. Lo tuvo Osorno. Silencio unánime en el Federico Chubaguer. Ahí estuvo la apertura del marcador. Lo veníamos diciendo. Osorno no vino aquí al Federico Chubaguer a cumplir. Viene claramente por los tres puntos. Y hasta el momento ha tenido aproximaciones mucho más claras. Osorno a la valla rival. Acomoda la pelota Brian Canales. Le va a dar el ex Ovalle e independiente de Neuquén. Alza la mirada. Prepara la derecha. Acá viene el envío al primer palo. Despeja media la defensa. La vuelve a tener. El número 10. El centro. Cuidado. Sale Alonso Montesinos. Dos. Y se queda con la pelota. Cristian Herrera. Buena transmisión. Saludos de aquí al taller Turbus en Santiago. Desfadura luchar la infracción. No, más bien la pelota había abandonado la cancha. Ahí repone Alonso Montesinos. Y se nota el ímpetu de Osorno. Se nota la necesidad que tienen los visitantes por ir a buscar los tres puntos. Lota Chogger juega un poco con la tranquilidad de saber que está clasificado. Y que eso, de alguna manera, me imagino yo que debe influir en la mente de los jugadores. Cuidarse un poco. No arriesgarse. No exponerse a una amarilla. A una lesión que los puede dejar fuera del siguiente partido. A buscarla. Por este lado, Sebastián Vera. No alcanza a llegar. Juega desde un costado Lota Chogger. Juega, Jérger. Solange Silva dice, ¿qué pasa con Steven Enríquez que no lo han llamado? Lesionado, lamentablemente. Está lesionado Steven. Por esa razón no ha estado últimamente en las convocatorias. Esperemos que pueda estar ya a disposición. Cuidado que va Osorno. La pelota se va afuera. A disposición en la ronda de cuartos de final. Ahora, vamos a ver si es que se juega o no se juega la próxima semana. Porque el grupo norte está paralizado, está suspendido. Así es. Tienen un entuerto ahí con contagios también, ¿verdad? Exacto. Entonces, bueno, yo creo que se le vendría bien a Lota Chogger que se dé un poco más de tiempo para poder recuperar a los lesionados y para también poder tener una semana de descanso. Lota Chogger no ha parado. Ha jugado diez fines de semana seguidos. Y eso igual, desde el punto de vista físico, termina pasando la cuenta. Pero eso sería quizás beneficioso, tener al menos una semana de receso a la espera de lo que acontezca en el grupo norte, donde ya el fuerte Sovalli, que clasificó cómodamente en el primer lugar. Junto a Mejillones, que es el otro. Oiga, Yerjar, cuando hay gol de Rengo, ¿ah? Uy, gol de Rengo. Gol de Rengo 1-0. Gol de Rengo en el minuto 11. Y esto le da todavía esperanza a los hinchas de Osorno. Porque está ganando el equipo de Rengo. Y con este resultado, incluso Osorno, si es que le llegase a resultar la apelación a mitad de semana, podría clasificar. Vamos a ver cómo se resuelve eso. Rodrigo Tolosa. Este es Gatica. Lota Chogger tiene que ganar, porque independiente a que gane Rengo, van a empatar en puntaje y el equipo de la región de Higgins tiene mejor diferencia de gol. Pero Lota Chogger ganando, sí o sí, clasificaría como el mejor segundo y ya aseguraría ser cabeza de serie en la ronda de cuartos de final. Lo que significa cerrar la llave local. Alonso Montesinos. Uy, errante, cuidado. Cuando se expuso el formado de la Unión Española, pero ahí estaba el ex Universidad de Chile y Antofagasta, parada, para solucionar el problema. Falta en ataque. Tiene que jugar a través de un tiro libre defensivo provincial Osorno. Sigue comentando a través del Facebook de nuestro canal y participarás en el sorteo al final del partido de una camiseta del equipo de Lota Tribe. Jugaba a Catalán. Aquí aparece Luciano Menezes, uno de los goleadores de Osorno. Ávila. Arriegaba. Pelotazo largo. Buscando a Bissama. Que tuvo pasos por Santa Cruz. El puntero izquierdo. Que se formó en la Universidad de Chile. Y viene de Colina. Aguanta la torre. Muy bien al suelo va Reyes. Y saque de fondo para el conjunto minero. Para el equipo de Lota Schwager, ante los reclamos de Ricardo Lunari, que pedía lanzamiento de Rincón. Cristian Carrillo. Saludos para David Jara Jerez, que lo ven desde casa. Aguante los sin nombres. Saludos para todos los de la barra Lota Schwager que están viendo desde su casa. Ahí están. Nuestros forofos, nuestros hinchas. Los sin nombres. Pursua, Alonso Montesinos. Le cuesta encontrar las fisuras a Lota. De momento, Kevin Catalán. Con poco trabajo. Con poca labor. Vamos a los 18 minutos de juego. Matías Bissama. El balón pasaba por Vera. Fernando Soto. Otro para Vera. El centro, cuidado, rasante. Aquí está. Solitario Zúñiga. Se complicaba, cuidado. El balón va a abandonar la cancha, ¿o no? Sí, abandona la cancha. Tiene que jugar desde el fondo. El equipo de Lota Schwager. En un partido insulso a ratos, ¿ah? Ha entrado en un letargo. Era un tanto tímido, ¿verdad? Que le ha costado profundizar un plantel que está jugando en este momento titular que tiene algunas solamente variaciones en comparación a lo que veníamos viendo, ¿verdad? Sí. Es prácticamente el mismo equipo que jugó en Villarrica. Sí. Algunas modificaciones en los laterales, pero el resto... Jaime Mancilla. El ingreso de parada que había estado lesionado. Pero yo me atrevería a decir que es el 90% del equipo que ha sostenido esta temporada. Es el que está en cancha. Herbert Reyes. La revienta. El espigado Williams. Quería buscar la Toro. Cuidado que aparece habilitado un hombre por el sector izquierdo. A toda velocidad se viene Mizama. Va a ganar línea de fondo. Puede estar para los otros en el centro. Muy bien, se antepone Reyes. Cuidado, le queda Zúñiga. La infracción sancionada por Pazmiño. Tiro libre para los mineros. Estamos con público aquí, con un aforo de aproximadamente 500 personas, ¿verdad? Hay un jugador de Lota que está haciendo trabajo de pre-competencia. Vamos a ver si es que hay algún elemento en el terreno del juego que esté con problemas físicos. Pero es Alan Lagos el que está moviéndose junto al preparador físico Javier Saez. Alonso Montesinos. Urzúa. Mírase al horizonte. ¿Con quién me junto? Parece decir. Aquí encontró a su colega de labores. A Reyes. Zúñiga. Con espacio parada. A ver, se inventa una buena. Esta es parada. Rodrigo Tolosa. Pícale, Rodrigo. Impacto al arco Tolosa. Y la pelota se va por sobre el horizontal. Aplausos espontáneos de los hinchas mineros. La primera aproximación en 20 minutos de juego. Es importante esta aproximación porque permite romper el lleno un poco de que Lota entienda que sí puede llegar al arco contrario. Dialoga Lunari con su ayudante técnico tratando de buscarle la vuelta a este partido que de momento le igualan cero a cero con Lota. Oiga, Gerhard. Saluda a Sergio Trapari que siempre nos escribe desde Uruguay. Es excelente transmisión. Y siguiendo siempre a Karim de Estadura. Sí, una gran salida. Vamos a ir a Uruguay. ¿Qué le parece? Ah, bonito lugar. Donde nuestro amigo Sergio tomara unos mates y comiera unos asados. A Punta del Este podría ser. Espérenos. Reyes. Este es Herbert. Aguanta Diego Toro, la exhombre de Independiente de Cauquenes. Parada para Alonso Montesinos. Para acá baja Jaime Mancilla. Pase para Desfadur. Otra para Mancilla. En el medio... La mitad del terreno estaba parada. Catica. Otra para parada. Alza la vista parada. El que está el encargado de generar fútbol en el equipo de Lota Chuaquer. Y muchas personas pidiendo a las lagos antes de que anunciáramos de que está haciendo trabajo. Autor del gol. La semana anterior allá en Villarrica. Gran pase de Gabriel Williams. Quería buscar a Rodrigo Tolosa. Bien metidito en el partido está Catalán. Que se apropia del esférico. Y como que... De manera paulatina Lota Chuaquer empieza a emparejar las cosas. Empieza a tener de a poquito mayor interacción con la pelota. Porque los primeros minutos fueron... Para los sureños. Para los de la región de los lagos. Está jugando parada. La cambió de lado para Desfadur. A ver qué inventa el turco. Siempre Desfadur. Buscando... A Zúñiga. Este a Toro. Siempre Diego. Otra para Zúñiga. Antes Iván Roldán. Parada. Gatica. Para Lota Chuaquer. Mansilla. Y ahí tiene que retroceder con Urzúa. Con mucha paciencia, con mucha persimonia Lota Chuaquer. Intenta aproximarse el arco Osornino. Cristian Agüero dice... Excelente transmisión. Vamos Toritos. Que los partidos se ganan en cancha. No en los escritorios. Herbert Reyes para Rodrigo Tolosa. Estaba sacando... El Flecky Nostrosa. El chileno argentino. Lateral para Lota Chuaquer. Lo va a llevar a cabo... Jaime Mancilla. Este es Gatica. Aquí aparece Gerber Reyes. El pase es para Urzúa. Se defiende con todo. Provincial Osorno. Pero hay que tener cuidado con el contraataque. Tiene jugadores muy veloces. El equipo foráneo. Como por ejemplo Matías Villama. Que anda muy bien por el sector izquierdo. Y ha sido protagonista. Cristian Campos. Saludos para mi hijo Luciano. De cuatro años. Hinchas del lotín. Y hay un receso en el partido. Para poder hidratarse. Porque hace calor acá. Está esta brisa. Que ya sabemos que es muy habitual. Para aquellos que conocen el sector. El lugar. Esa oscilación. Esa brisa marina. Pero también. Hay un sol que está llegando fuerte. Y por eso es que el árbitro. Decide dar. Algunos segundos. Para que los futbolistas se hidraten. Pero esta brisa la sentimos nosotros. Que estamos en la parte alta. Mire que bonito. Y ahí está nuestro público. Nuestra gente. Los hinchas del carbón. Todos muy bien. Confiriendo el protocolo. Con sus mascarillas. Tremendo. El llamado es. Tremenda imagen. El llamado es a portarse bien. A cumplir con todo lo que se indica. Porque esto puede traer. El beneficio de tener un aforo mayor. En el próximo partido. De hecho Lota Schroeder. Solicitó aumentar el aforo. Fue denegada esta petición. A la vista de lo que puede ser. El comportamiento de las personas. Durante este partido. Por eso. Hay que dar el ejemplo. Hay que pasar la prueba para. El partido de corto de final. Porque vamos a necesitar. Mucho, mucho apoyo. Así que. A comportarse. Para así poder tener un aforo. De por lo menos 1500 personas. Ahí tenemos. Tenemos hinchas de Osorno. Que están presentes también. Y que se les dio la posibilidad de ingresar. Por supuesto. También el sector común. La solidaridad tiene que emerger. Es un gran viaje, ¿verdad? Sí. 1500 solicitó en un momento Lota Schroeder. Un aforo de 1500 personas. Ojalá se pueda concretar. Sería lindo ver. El Federico Schroeder. Abarrotado de gente. Saludos para Jaime Pradenas. Hola, viendo el partido en mi trabajo. Excelente transmisión. Y también saludos para. El Provi de sus amigos. De Insumos Osorno. Se va a renovar el juego. 26 marca el digital. El marcador de momento. Está 0 a 0. Dos bocas abiertas. Como diría Eduardo Baleano. Jerjar. También aprovechamos de saludar a nuestros amigos. Que nos ven a través de la señal de TV y Net. Ahí en Osorno, ¿verdad? Hicimos ahí un convenio. En nuestro espíritu siempre. De contribuir entre medios de comunicación. Y creemos que los partidos de tercera A. ¿Verdad? Deben ser abiertos. A sus hinchas. Abiertos al público. Y sobre todo ahora que se permite la presencia de hinchas en las tribunas. Antes ya estaba ese argumento de que era una manera de poder llevar dinero al club. De poder compensar la ausencia de gente. Pero ahora ya no es una excusa. A mí me gusta cobrarle a los hinchas por ver un partido. Sí, claro. Nosotros hemos demostrado que se puede hacer una buena transmisión, ¿verdad? Totalmente gratuita para la gente. Falta de Williams en contra de Luciano Meneses. Lo que sanciona Mauricio Pazmiño. Por eso es que el tiro libre es defensivo para los de la región de Los Lagos. Para Provincial Osorno. Está promocionando una rifa para la operación de Christopher. Sí, Christopher Lara, nuestro lateral, que lamentablemente sufrió una rotura de ligamentos. La ruleta rusa del fútbol. Esa es la maldita lesión que tanto complica que requiere operación. Así que a ponerse la mano en el bolsillo para poder ayudar a Christopher Lara. Gabriel Williams. Había infracción en contra de Esfadur Pazmiño. Ni se inmutó. Estaba al lado de la jugada y decidió no sancionar. Fernando Soto. Gran maniobra del número 7. Retrotrae. Con Inostrosa. El chileno argentino la cambia para este lado. Donde aparece Iván Roldán. Pizama. El centro del formado de la Universidad de Chile. Le quedaba el balón a Dino La Torre. Para infracción en contra de Julio Urzúa. El tiro libre lo va a llevar a la práctica Alonso Montesinos. Raúl Delgado desde Iquique. Apoyando a mi pro y querido. Muchas gracias por la transmisión. Y también Cristian Tobas que nos saluda a través del Facebook. Y con estos resultados. Si es que Osorno llegara a poder apelar. Y a poder verse beneficiado en esa apelación. Estaría clasificando Osorno y Lota Schwager. Junto a Rengo. Estaría quedando afuera el contingente de la Unión. Que está cayendo por la cuenta mínima. En su partido ante el líder de este grupo. El equipo de Rengo. Tenemos información de nuestros espectadores. ¿Verdad? A través del Facebook. Que habría notado nuevamente Rengo. Uy. Puede estar 2 a 0 abajo. Rango. Y esto, insisto. En cancha. En cancha dejaría clasificado tanto Lota como Osorno. Pero el equipo taurino tendrá en la semana ir a jugar a esa final. En el escritorio. Confirmado. 2 a 0. Ganando Rengo a Ranco. Y consolidándose de esta forma. El equipo renguino. En el primer lugar. En el pináculo. En lo más alto. Del grupo sur del campeonato de la tercera división A. Iván Roldán. Para ejecutar el lanzamiento de costado. La recibe Soto. Que se cambió hacia la izquierda. Al centro. Pero va rebotando en un jugador de Lota. Por eso es que se cobra. Punta pie de esquina. Lanzamiento del rincón. Como en toda la jornada. El encargado de ubicar la pelota en el cuadrante de esquina. Es Brian Canales. Desde la oreja. Derecha del arco este. Va a impactar. El mediocampista Sornino. Acá viene la orden. El centro. Al área. Cuidado. La recogía. El jugador Ávila. A ver si se arma la contra en favor de Lota. Zúñiga. Buscando a Williams. Está en buena ubicación el número 9. Este es Gabriel. Y sanciona falta. Pazmiño. Sanciona falta. A mí no me parece que haya ido vehemente el atacante de Lota. Chuaga. Era incluso el primer asistente Nelson Gatica. Que estaba a centímetros de la jugada. No levantó la bandera. Me parece que se acelera. Que se apresura. Pazmiño. Y esto le quita continuidad al partido. Le quita ritmo. Le quita vértigo. Sí, claro. Eso es lo que muchos árbitros del fútbol chileno no entienden. Es un deporte de contacto. O sea, ¿qué tenía que hacer Williams para poder ganar la pelota? ¿Sacarlo con la mirada? Señor Pazmiño. Un poco más de sentido común. Cero a cero el marcador acá en Coronel. La cubre Gatica. Y ahí no sanciona. Ahí no sanciona falta. Ahí no sanciona infracción. Son esas jugadas que a mí de pronto, sin el afán... Cuidado que va Osorno. Golazo. Golazo de Osorno. Señoras y señores. Luego de una polémica. Por una eventual infracción. ¿Quién lo hizo? A un jugador de Lota, Schuager. Se abre el marcador. Lo pasa a ganar Osorno. Un remate. Foribundo desde aproximadamente 23, 24 metros. Y es el gol del conjunto zornino. Valunaris. Tengo una duda de quién convierte. Ya te lo voy a corroborar. Te lo voy a confirmar. Pero fue un remate inatajable para Alonso Montesinos. Y me parece que es Vera en definitiva. Sebastián Vera el que impactó con pierna derecha. Pero a mí me pareció una infracción previa. O sea, ¿cuál es el criterio de cobrar la falta de Gabriel Williams? Y de no sancionar la infracción que le cometen en mitad de cancha gatica. Lo cierto, lo real, es que celebran los taurinos. Gana Osorno por 1 a 0. Lo hizo el Seba Vera. Va a tener que remar con fuerza el Lota Chubaker para revertir esta desventaja. Está perdiendo su invicto en calidad de anfitrión. Tiene que despertar Lota. Con su gente, con su público. Desfadur. Este es Karim. Siempre Desfa. Cambió Williams. Siempre Gabriel. La cambió para Tolosa. Aquí llega Rodrigo. Puede estar parada en la entrada del área. Tolosa, el centro. Está para Lota. La saca la defensa. La saca la defensa. Los Hornos. Williams. Arreagada. Se pone entretenido el partido porque sintió el gol Lota Chubaker. Que ahora tiene otra actitud. Tiene que ir en busca del empate. Está cayendo el equipo de la lamparita. Y con esto se dilapida la opción de ser cabeza de serie. Que es lo que le interesa a Mario Salgado. Por eso envió a sus mejores hombres para este partido. Había falta el contra de Desfadur. Nada dice Pazmiño. Y la gente se empieza a inquietar. Pablo, voy contigo. Golazo, Osorno. No, fue un golazo. No sé si tenemos la reiteración en algún momento. La mostramos. Vamos a repetirla también. La vamos a mostrar. Tremendo. Un disparo. Sí, fue un golazo. Fue un golazo. Fue un golazo de Sebastián Vera. Yo te voy a preguntar cómo reacciona la gente. Porque va Williams. Gabriel. Le queda nuevamente la pelota. El centro buscando a Desfadur. El cabezazo de Desfadur. Y la pelota se va apenas por el horizonte. Contal. El aplauso para Williams. También para Desfadur. Ahí estuvo Lota Schwager. A punto de empatar. Y está resentido el arquero de Osorno que había en Catalán. Cuando la gente despierta. Despierta el hincha minero que estaba algo contenido. El gol se sintió como un balde de agua fría acá en la ciudad de Coronel. Y aquí tenemos la reiteración. Mira, el cabezazo de Desfadur. Volaba a Catalán. Que queda de cara al cielo contuso el guardameta de Osorno. Vamos a salir con la reacción de la gente tras el gol del Sebabera. Los hinchas de Osorno que no han olvidado lo de Arranco. Le dedican ahí el gol a Provincial Arranco. Lo que están ahí estudiando. Vamos a seguir leyendo nuestro mensaje de Facebook. Patricio Suazo. Al empate Schwager. Carolina Guajardo. Vamos Lota. Y Gloria García. Alguien también aprovechamos de saludar. Este es Sebastián Vera que es de la zona. Se formó en Deportes Concepción y en Fútbol UDEC. En la Universidad de Concepción. Cuando vemos a la banca de Lota Schwager haciendo trabajo de pre-competencia. Formado entonces en Concepción y en la Universidad de Concepción en ambos equipos. También tuvo pasos por Católica. Por las divisiones menores de la UC. Y había jugado en Osorno en el año 2018. El autor del único gol que registra el partido. Aquí está el cicateado de Esfadur. Que tiene un fans en Uruguay. En el país oriental. No, y ya nos dijo, nos escribió ahí Sergio. Que podemos llegar ahí a su país. Diego Toro. Estamos listos. Va a jugar el saque de costado. Se la cede a Bastien Zúñiga. Parada. Diego Toro. Zúñiga. Va a levantar la pelota. En cualquier momento se le fugaba. Se fabrica un lateral. Con las manos tiene que jugar Lota Schwager. Ya entramos en tierra derecha de este primer tiempo. 36. Marca el reloj. Lo ganan los Toros por 1-0. Cayen en el área Williams. Nada dice Pazmiño. Ahí me parece que no fue nada. No estoy seguro. Para ser objetivo. Primer partido en que partimos perdiendo aquí en casa, ¿no? Sí. Primer partido que comenzamos puesta arriba. Porque cuando hay una tarjeta amarilla. Me parece que hay una tarjeta amarilla para Williams. Y para un jugador de Osorno. No alcanzó a advertirlo bien. No sé si es solamente para Williams. Me queda la duda. Pero hubo una tarjeta amarilla. Sancionada por Pazmiño. Por Pazmiño. Sí. Primera vez que comenzamos perdiendo. Porque habíamos ganado 2-1 a Rengo. Estando 2-0 en ventaja. Lo mismo a Arranco. Y con Linares fue 1-0. Acá en el Federico Echuaquer. Y con Pilmahue no hubo goles. Terminó en blanco el marcador. Ya vamos a corroborar lo de las amarillas. Tengo certeza que es Williams. Pero tengo dudas. Es que también hubo una para un jugador de Osorno. 37 de juego. Zúñiga con Toro. Diego Toro cerca del banderín del córner. Era el turco en definitiva el que se entraba. Desfadur la pelota se va. Y tiene que jugar el equipo lechero. Desde su propia portería. Y citando al poeta. Guasso Isla. Lota Choyer que parte un tanto tímido este encuentro. Sí. Por eso yo creo que el factor psicológico. Algo debe influir. Los jugadores saben que ya están clasificados. Y buscan cuidarse me imagino. De las tarjetas. De las lesiones. Y eso hace quizás que entren con una actitud un poco más sumisa. Osorno. El centro. El área. Cuidado que puede caer. El segundo aparece un libro. No me acuerdo. El segundo. Palo. Era Matías Bisama. Le quedó larga la pelota. Desde el fondo juega Alonso Montesinos. Lo hace con Herbert Reyes. Qué lindo. Sería un gol de Lota. Para darle la alegría. A estos 500 mineros. Que están en las gradas. Del estadio Federico Chubaguer. La imagen se queda con Bastián Zulliga. Linares con Pilmaui que sigue en 0-0. Hay que ver la diferencia de goles ahí para ver a quién le sirve ese empate. Me parece que le conviene a Pilmaui. Pilmaui tiene mejor diferencia de gol. Y ahora la gente pide tarjeta amarilla para unos horninos que... Se quedó con la pelota y evitó que el equipo del Carbón jugara rápido. Y ahí veo también a Ricardo Lunares muy vehemente. Iracundo a un costado de la cancha dándole indicaciones a sus dirigidos. Apasionado, ¿eh? Apasionado para dar instrucciones. El técnico argentino. Cuidado que aparece Desfadur. Antes muy bien. Estuvo Luciano Meneses. Aperlear la defa. Falta en ataque. Sanciona. El asistente Nelson Gatica. Tiro libre defensivo. Para los visitantes. Estamos en vivo y en directo. Usted puede participar por el sorteo de una camiseta del equipo de Lota Chubaguer. Siga ahí comentando a través de nuestro Facebook Live. Va a jugar Meneses. Casi 40 de este primer tiempo. Con anotación del Ceba Vera. Lo está ganando Osorno por 1 a 0. Parada. Parecía Gatica. A pelearla Diego Toro. Cuidado que Osorno va por intermedio del ex cruzado Dino La Torre. Limpia salida de su única infracción. En contra del defensor minero. Y la gente se impacienta. Pide tarjeta. No está contento el público con el accionar de Pazmiño. El juez central. Y además también vemos Lota Chubaguer que parte con una actitud distinta este partido. No es lo que veníamos viendo. Es un poco, bueno, somos majaderos lo que hemos dicho. Por lo menos lo que nosotros teorizamos. De ahí a que eso sea realidad es otra cosa. Guillermo Sebastián Toro dice saludos desde Phoenix, Arizona. Muchas gracias por la transmisión. Alentando ahí a Osorno. Uy, cuidado que aparece Bizama con espacio por el sector izquierdo. La pelota le quedó ancha. Se perdió por el confín del terreno. Reanuda Montesinos. Agoniza la batalla. Ahí vemos a Lunari. Dando instrucciones. Agoniza la batalla en su primer tiempo. Está en desventaja Lota Chubaguer. Lunari que ha hecho una ferviente defensa ahí de Universidad Católica también a través de redes sociales. Sí, es que se identifica con los cruzados. Estuvo, como te dije, en ese equipo finalista de la Copa Libertadores del 93. Pero también luego retornó en el 95. Estuvo también a finales de la década de los 90 en otro ciclo con el equipo capitalino. Que mañana juega con Colo Colo, un partido que aparenta ser decisivo para ver quién se va a quedar con el título de la primera división. Mañana es un día de fútbol. Mañana no me llame. Cerrado por fútbol. Vamos a colgar un letrero y lo vamos a poner cerrado por fútbol para que nadie moleste. Y hoy día también. Ese letrero está colgado en todos los hogares mineros. El centro cuidado que viene al área. Aquí está William Gabriel. Pedía mano y nada, dice Pamiño. Nada, dice el juez central que estaba muy cerca de la jugada. Tiene que salir Alonso Montesinos como un central más. La frialdad de Alonso enganchando. Le haciendo pasar de largo a Dino la torre. Urzúa. Estamos en las postrimerías del partido. Cuarenta y tres casi de juego. La pelota llega a las manos de Kevin Catalán. De acá difícil apreciar si es que hubo no mano. Me pareció que sí. Casi cuarenta y tres minutos de partido. Acá en la ciudad de Coronel. La pelota surcando por los cielos. La despejaba Reyes. Acá juega Bizama. Buen giro de Bizama. Cerquita estaba Moisés Ávila. En el fondo ahora juega el jugador Arriagada. Acá vieron de lado. Buscando a Vera, autor del gol del partido. Del único gol que registra este compromiso. Estamos transmitiendo en vivo también por nuestra señal de televisión. Canal 7 aquí en nuestra zona. Canal 771 digital. Y también a través de nuestro Facebook Live. Sería una buena alternativa a Lagos. Que viene asusado con ese gol. Yo creo que es el... Convertido la semana anterior. Es el cambio que se viene. Sí, debería salir Williams. Que tiene tarjeta amarilla además. Y hay que cuidarlo. Precisamente el balón iba para Williams. Cuidado. Sale Alonso Montesinos. Atosigado ante la presencia de Dino La Torre. Urzúa. Aquí está Urzúa. Hay mi mancilla para Urzúa. Por ese lado. Sí, por el sector. Izquierdo. Derecha de la defensa. Izquierda del ataque de Provincial Osorno. Bueno, Desfadur. A ver qué hace el turco. Se le queda atrás la pelota. Quería participar también Diego Toro. A morder, a rasguñar. Para Rodrigo Tolosa. Gran recuperación del ex Deportes Concepción y Mayeco. Urzúa. Alonso Montesinos. El ex Ranco. Se la entrega a Gerber Reyes. El patroncito para Desfadur. El balón se va de la cancha. Con las manos tiene que jugar Lota. Cuando quedan escasos 20 segundos para cumplir con el tiempo reglamentario. Gol de Ranco, Gerhards. Descuenta el equipo de la Unión. Dos a uno. Dos a uno está el marcador. Acostumbrado a dar vuelta partidos en casa. También estaba perdiendo contra Pilmahue hace dos semanas atrás. Y en los últimos minutos revirtió la historia el equipo de la Unión. Y aquí estamos con los 45 minutos ya cumplidos. En cualquier momento le cerramos la cortina a este primer tiempo. Sorpresivamente el Otachuker cae por 1 a 0. El centro al área. Despeja Reyes. Y dan tres minutos de adición. Un poco por ese parón que tuvo el partido. Para hidratar a los jugadores. Se justifica el tiempo que adicionó el cuestionado Mauricio Pazmiño. Ferrada también podría ser una alternativa en el segundo tiempo. En el mediocampo. Yo creo que a partir del descanso se vienen sí o sí cambios en el equipo de Lota Choice. Diego Rolacía rebotar en Bissama. Saque de costado defensivo para Lota. Zúñiga. A buscar a Williams. Sólido en la marca estuvo el jugador Osernino. Me refiero a Barco Arriagada. Reyes. Mano a mano continúa la torre. Con las manos tiene que jugar nuevamente el conjunto de Lota. Ahora resta un minuto y medio para que finalice el primer tiempo. Saludos para Cecilia Aguilera. Vamos Lota a ganar. Ricardo Enrique. Gracias por dejarme ver a Zornito desde Santiago. Por enésima vez jugó un saque de costado de Lota Schwager. Ahora le sanciona infracción en contra de Fadur. Y ha sido la misma jugada. La misma jugada durante todo el primer tiempo. En diez ocasiones no sancionó nada a Pazmiño. Y ahora cobra. Esos son los criterios que a veces no me cuadran. ¿Sabe cómo le pusieron los hinchas de Osorno a Arranco? ¿Cómo? Los yorranquinos. Los yorranquinos. Ahí está. Está entretenida. Ahí la discusión en redes sociales. Ahí. Lanzamiento libre. Y esta va a ser la última jugada de este partido. La última jugada que va a tener Lota Schwager en el primer tiempo al menos. Está para darle parada. Y también está Rodrigo Tolosa. Tolosa con zurda. Parada con la diestra. Defensores y atacantes todos en la entrada del área. Señoras y señores. Pónganle oído. Pónganle oreja. Está jugada. Acá puede estar perfectamente el empate. A ver si nos vamos con un gol antes de culminar el primer tiempo. Pónganle oído. Puede ser porque no. Parada. La mete al área. Demasiado largo el envío. La pivoteaba Williams. Ahora le queda esa pelota a Reyes. La saca la defensa de Osorno. Estamos en tiempo cumplido. Va a dar una última. Más niño. Y es para Lota. Jéber Reyes. Desfadur. En cualquier momento tira al centro. Se la deja Reyes. Y no oculta el envío. Y ahora sí. Señoras y señores. Finalizan los primeros 48 minutos en el estadio Federico Schroeger de Coronel. Están ganando los visitantes. Está en ventaja Osorno. Con la anotación de Sebastián Vera. El equipo de la región de Los Lagos. Ahí pone por 1-0. Un tanto cortado el equipo de Lota Schroeger. La costada de Guilano. Hemos visto las diagonales. Los pases filtrados ahí. Las diagonales de Fadur. Gabriel Williams que tuvo una ocasión. En el cual se cruza justo ahí. Un defensa de Porta Arranco. Claramente de Porta Arranco ha tenido mayor claridad a la hora de llegar al pórtico contrario. Y se reflejó en ese tirazo, ¿verdad? Ese golazo de Portes Arranco. Vamos a también estar pendientes de lo que está pasando en las otras localidades de Jernher. Hasta el momento estaba Arranco con Rengo. Arranco perdiendo 2-1. Y se mantenía 0-0 ahí Pilmahue con Linares. Nos vamos a los vestuarios. Creo que se viene una charla técnica ahí. Que va a estar un tanto severa con los jugadores. Porque hemos visto a un Lota que ha mostrado una actitud distinta a los otros partidos. Y la hija también lo ha manifestado así. Creemos que se vienen cambios en Lota. Hay que revertir este marcador por primera vez perdiendo aquí en el Federico Schroeger. Ojalá, ojalá que el segundo tiempo nos depare... ¡Goles! 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 Provincial Osorno no va a dejar de existir. Mientras existan hinchas como nosotros. Este equipo, fíjese, Osorno ha hecho soñar de nuevo a la ciudad sureña. La pilota queda picando, le queda el grito, viene y llega. ¡Gol! Se acabó la tercera división. Somos profesionales de nuevo. Tiene el córner, atención, cerrado. ¡Ha ganado Osorno! Con gol de tiro en el primer tiempo. Ha sido una noche muy polémica. Y cobró penal para la Católica. No, no pasó nada. ¡Gol! Para agregarle más polémica al partido. La bronca de los jugadores de Provincial Osorno... Provincial Osorno no podrá volver a jugar en el profesionalismo. Producto de una mala administración. No se invirtió como tenía que hacerse. La tristeza grande porque las cosas nos hicieron bien. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a volver. Provincial Osorno no podrá volver. Provincial Osorno nunca va a morir. ¡Chin, chin, chin! ¡Ve, le, le! ¡Ozorno de Chile! ¡Gol! 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 Gracias. 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 Va a rodar la pelota. Vamos a ver Lota Schwager. Lo va a hacer por intermedio de Alan Lagos, que es la novedad que presenta el conjunto de la lamparita. Y ahí está, señoras y señores. Ya está en marcha el partido en su segundo tiempo, Lota Schwager, ante Provincial Osorno. Y me parece que el que abandona, porque no lo veo en la cancha, es Parada. El número 8, Matías Parada, es el que se va del terreno de juego. Lota Schwager, que entra en este segundo tiempo con su orientación a favor del viento, que está corriendo. Sí, a favor del viento. Vamos a ver si es revulsivo el ingreso del número 13 de Alan Lagos, oriundo de Coyhaique, que tuvo pasos también por la Universidad de Concepción y por Naval de Talcahuano. Cuando Rengo está ganando 3 a 1. Se está consolidando en el primer lugar de la tabla de ubicaciones el elenco de Rengo, que está derrotando 3 a 1 a Ranco, en la Ciudad de la Unión. El Linares 0 a 0 se mantiene el marcador. Estamos tiqueando ahí. El balón está fuera de la cancha, tiene que jugar el equipo de Lota a través de un saque de costado. Jaime Mancilla y la gente también, le reprochan a los jugadores, que le pongan un poquito más de ímpetu. Que vayan con mayor tenacidad en busca de la paridad, a pelear a la Lagos. Muy bien, cediendo la pelota con la cabeza, Mauricio Arriagada, a Kevin Catalán. Aquí está el portero Osornino. El que presionaba era Alan Lagos. Cuando se levanta ahí toda la banca de Lota Chuavera. Estamos en los albores de este segundo tiempo, lo gana Osorno por 1 a 0. Ya le vamos a contar a nuestro público cuáles son las alternativas que quedan en la suplencia minera. Alonso Montesinos. Solitario aparece Jaime Mancilla. Avanza Mancilla. El pase era para la Lagos. Muy bien en la marca, en el cruce estuvo Leandro Inorosa. Sanciona falta para Miño. Y queda en el suelo. El chileno argentino, me refiero al Fleck y Nostrosa. Tengo libre para Osorno. Ahí están las alternativas de Lota Chuavera. Te las voy a nombrar nuevamente. Sebastián Sierra, Sebastián Medina, Matías Jerez, Pablo Molina. Alan Marca, Iván Ferrada. Iván Ferrada podría ser en algún momento del partido. Y también me gustaría ver un ratito a Pablo Molina. Desfadur. Siempre el turco. Se frena. Se centraliza ahora. La cambió de lado. Pero estuvo bien en la marca. El jugador Luciano Meneses. La vuelve a tener Lota Chuavera. Infracción en contra de Williams. Ahora sanciona. Paz Miño. El balón parado es para Lota Chuavera. Va Rodrigo Tolosa para ejecutar ese lanzamiento libre. Empieza a urdir el plan. El ex hombre de Cabrero, Mayeco y Deportes Concepción. Le va a entrar con pierna derecha. A ver si aquí llega la igualdad. Defensores y atacantes están en la entrada del área. Se preocupa el guardameta Kevin Catalán. Agazapado. Bajo los tres palos. Acá está el envío a la área. Saca la defensa. Cuidado que la zona de rebote la vuelve a tener Lota. Iba a buscar la gatica. Aquí aparece Diego Toro. Quería buscarla a Williams. Es embarañado. Se ha enredado a ratos el fútbol. Todo lo desenreda. Bastián Zúñiga. Balota. El centro va a venir a la área. Le quería buscar Lagos. La esperaba Desfadur. Antes muy férreo. Para sacar esa pelota estuvo Moisés Ávila. Lota Schwager empieza a tomar la iniciativa en el partido. Gatica. La vuelve a tener Osorno. Y cuidado que se pueda armar la contra. En favor de los taurinos. El pase. Buscando a Bissama. Va a tirar al centro en cualquier momento. Muy bien. Antes Mancilla. Pero libre a favor del equipo de Lota Schwager. Que ha salido con otra actitud en este complemento. Oh, claro. Tiene que haber estado fuerte ahí la energética en los vestuarios. Un cambio de actitud que ojalá se refleje en un juego más estructurado. Con más unión sobre todo en el medio campo a la delantera. Bastián Zúñiga. Emerge tímidamente desde el fondo. Abandona la trinchera Lota. Zúñiga. Nadie le va a marcar. El pase fue demasiado violento. No la controló el jugador minero. Diego Toro. Por eso el saque de costados para Osorno. Que descansen el 1-0. Y ahora toda la responsabilidad es para los dirigentes. Para los abogados del PROBI. Para ver si es que logran ganar ese duelo. Esa final que tienen. De revertir el fallo de la ANFA. Que le quita tres puntos. Tres puntos que lo dejan eliminado. Eliminado independiente a que Arranco pierda su partido. Porque Arranco tiene bajo. Mencionándote la tabla de posiciones con el fallo. Arranco 16 puntos. Y Osorno está llegando recién a 14. Echando la última fecha. ¿Más este resultado parcial? Sí. Tiene 11 porque le restaron tres puntos. Entonces llegaría a 14. Ahora, si el fallo de la ANFA se deroga. Queda sin efecto. Estaría llegando a 17 puntos el equipo de Osorno. Mientras que Arranco se queda con 13. Estaría ocupando el tercer lugar. De la tabla de posiciones. Y Lota Chocan sería el segundo. Porque recordemos que Rengo. Está consiguiendo una victoria. En la Ciudad de la Unión. Veo difícil que pueda revertirse así. Bueno, esperemos. Queda mucho todavía. Mucho fallo por cortar aquí en Coronel. Seis minutos recién. Saludos para Víctor. Cuidado. Cuénteme. Víctor Ligueras. Saludos para Milotitas. La ciudad de aquí de los Andes. Desde la región de Valparaíso. Desde la quinta región interior. La ciudad de los Andes. Ya sabemos. Hinchas de lote y de Osorno. Repartidos por todo Chile. Y por todo el mundo. Equipos con mucha historia. En el fútbol nacional. El pelotazo largo. Pedía falta a la gente. Nada dice Pazmiño. La maneja Gatica. Se la entrega Reyes. Este abre con el jugador Zúñiga. Y aquí va nuevamente Lota Chocan. El jugador Diego Toro. No fue bueno el pase. De Zúñiga. El balón se pierde por un costado. Tiene que jugar Osorno. Casi ocho minutos. De este segundo tiempo. Lo gana el forastero. Por la cuenta de 1 a 0. Recordemos que abandonó la cancha parada. E ingresó en su lugar. El jugador Alan Lagos. A ver lanzamiento de Rincón para Osorno. Claro. Lo hacen con mucha calma los jugadores visitantes. Que saben que están logrando 3 puntos de oro. No es fácil ganar acá en el Federico Schuacher. De hecho. Nadie ha venido a ganar. En 3 exhibiciones que tuvo Lota Schuacher. Previos a este partido. Había ganado los 3. 2 a 1 a Rengo. 1 a 0 a Linares. Y 3 a 2 a Ranco. Y la única vez que salió de acá. Para hacer local en Lagunillas. Empató 0 a 0 con Primagüe. Con el Sergio Sandoval. Va Osorno. Desde la oreja derecha. Arco este. El centro al área. Cuidado. Dudó Montesinos. Está el segundo. Se lo perdió. Se lo perdió increíblemente Osorno. Era el segundo. Marco Riagada. A solas con el gol. Y los Ornino. La pelota que da la cara externa de la red. Cuando estaba resignado Alonso Montesinos. Rosmerio Breikis. Sergio Iribarren. Aguante Lota. Chuaguer. Un saludo para mi amigo Mauricio Quiero Villegas. Que me envía toda la información. Me cuenta que continúa el 3 a 1 a favor de Rengo. Ya en la unión. Y el 0 a 0. De Linares con Pilmaue. Buscaban a Del Fadur. Mancilla. Urzúa. Montesinos. Sácala Montesinos. Ahí está Alonso. Diego Toro. Siempre Diego. Era en definitiva. Matián Zúñiga. Williams. Williams. Y entró en un letarra por el partido. Al igual que el primer tiempo. Cuando ahí veíamos la opción que dilapidó el equipo de Osorno. Van los toros. Cuidado. Que quieren asegurar el partido. Lo ganan por 1 a 0. Pero saben que este resultado se puede modificar en cualquier momento. Van. Cuidado. Proyector derecho. Uy. Caía un jugador de Osornino. Pero Pazmillo que estaba cerca. Dijo que no había sido infracción. Williams. Aparece Diego Toro. Otra para Williams. Este retrocede con Zúñiga. Algo errante Zúñiga. La pelota no se fue de la cancha. Llega para Alonso Montesinos. La gente igual se preocupa. Le cuesta mucho a los controleros. Y Mario Salgado. Yo creo. Sabes que. Conociendo el equipo. Y nosotros que lo hemos seguido durante toda esta campaña. Yo creo que están. Jugando. En un 70. 80% de sus capacidades. Incluso un poco menos. Adrede. Con esta. O inconscientemente. Con esta idea de poder cuidarse. Salvaguardarse. Para los partidos. Trascendentes que se vienen. En los próximos días. Sí. Claro. Pero. Todos los partidos deben jugarse en la misma intensidad. ¿No? Gabriel Williams. Siempre Williams. Quiso habilitar a Deth Fadur. Primero llega. Meneses. Por acá aparece Iván Roldán. Avanza los minutos. Llevamos casi 11. De este complemento. Hay modificaciones en los dos. Si se va a ir un cambio en cualquier momento. Cuidado que aparece libre. Por el sector diestro. El jugador Sebastián Vera. Que ya convirtió un gol. Da las instrucciones. El man bueno. Y va a entrar un jugador que yo lo quería ver. Yo lo pedí. Me refiero a él. El número 14. Pablito Molina. El ex goleador de Chimbarongo. La pelota de los dominios de Osorno. que por segunda vez en este campeonato está ganando como visitante. Había derrotado 2 a 0 Linares. Pero había caído goleado 3 a 0 ante Rengo. Y había perdido en un polémico partido 1 a 0 ante Ranco en la Unión. Y había empatado 0 a 0 con Pilmahue. Una campaña irregular. La dos horno que lo tiene ahí. Con las dudas. Si clasifica o no. El pase era para Williams. Antes llega el portero catalán. Le cuesta mucho el otachuario de tres cuartos de cancha hacia arriba. Poder ir a alguna jugada. De hecho creo que hemos visto uno o dos máximos en este encuentro. Por ahí hay que poner más empeño. Arriba Reyes. Infracción. Tiro libre para los Osorninos. Cuando ahora se viene la sustitución. Vamos a ver quién abandona el Lota. Ya sabemos que Pablo Molina es el que ingresa en cualquier momento. Vamos a ver. Me parece que es... Me parece que es Williams. ¿No? El que abandona. Sí. Gabriel Williams. El formado en Copiapó. Ex Rengo y Pilmahue. Y San Antonio Unido. Deja la cancha. El aplauso de la gente. Que reconoce el empeño. El sacrificio. Del atacante del Otachuario. Sale Williams entonces. De la cancha Pablito Molina. ¿Qué te parece la sustitución? Sí, Williams que sale un poco ahí cabizbajo. No conforme con la sustitución. Pero, como dices tú, hay que cuidarlo. Sobre todo por la tarjeta amarilla que ya tiene. Querían buscar a Adel Fadur. Muy largo el envío. Ahí está Catalán. Tranquilidad. Empieza a cancerear también el arquero formado en San Luis de Quillota. De un metro setenta y ocho de estatura. No, muy alto. El canserbero de Provincial Osorno. Moisés Sepúlveda. Es necesario que Lota se ordene. Medio campo. Muy débil. Más ataque. Más empeño. Vamos que se mueve. Fernando Soto. Va a tirar el centro. Desde el vértice del área. Cuidado. Peligro. Y hay una patada vehemente. Patada levosa en contra de un defensor de Lota. Tachuaguer. En el suelo está Bastián Zúñiga. Va muy violento el atacante de Osorno. Tarjeta amarilla para él. Para el número once. Vino la torre. Y está muy contuso el lateral diestro de Lota Tachuaguer. Y ahí le vemos. Ahí vemos la patada. Bueno, me parece que es sin intención. Lo de la torre. Creo que queda muy complicado físicamente Bastián Zúñiga. Vamos con los saludos de la gente. Sí, saludos para José Inostroza. Vamos Lota. Charles Alvarado también que se une a nuestra transmisión. Monse Zúñiga que dice ¿Qué pasa con Sebastián Medina? José Roberto Pedreros. Dice Lotita se está dejando perder. Ahí el fervor de los hinchas a través de nuestro Facebook. Un abrazo también para Luis Escares que está siguiendo la transmisión del partido. El container del gol. Atento al cometido de Lota Tachuaguer. Cuando no logra aún recuperarse el jugador de Lota Tachuaguer, Bastián Zúñiga. Saludos también para los hinchas de Fernández Vial y Erjar ahí que estuvieron, ¿verdad? ¿Cuántos, poquitos días ahí? El día miércoles. El día miércoles, sí, estuvimos viendo ahí. Triunfo sobre Cobrelova por 3 a 2. Sigue detenido el fútbol. Bastián Zúñiga en el suelo y están los fanáticos de Lota algo nerviosos, ¿ah? Con el ánimo no muy arriba, por este resultado momentáneo donde está perdiendo Lota Tachuaguer. Ahí están las banderas, las generaciones de hinchas mineros. Vemos niños, adolescentes, adultos, adultos mayores. Y esto es Lota Tachuaguer. Un equipo, una institución que cruza generaciones. Ahí está la bandera de Chile con Coronel también, ¿ah? Que vemos siempre en los estadios cuando juega la Roja. Y todos muy bien comportaditos, ¿ah? Con sus mascarillas. Con frío. Había que traer chaqueta. Y que además ya no está el cafecito que uno compraba en el entretiempo. El minsan lo prohíbe, por eso es que hay que aguantarse. Hay que aguantarse, hay que aguantarse. Pero por Lota Tachuaguer somos capaces de esto y mucho más. Benjamín Fuentes y saludos a Yerjar. Buena transmisión, saludos desde San Clemente. Vamos, Lota Carajo. Un abrazo para Benjamín Carampanguino. Está radicado allá en la región del Maule hace ya algún tiempito. Ahora sí, vuelve el fútbol a Coronel. Cuidado, llega Montesinos. Fue peligroso lo que hizo Rodrigo Tolosa. De Asfadur, sanciona falta Pazmiño. Muy severo. Y riguroso. Al momento de sancionar. Ahora ingresa un jugador en Lota Tachuaguer y cambia en definitiva. Se va muy resentido el jugador Bastián Zúñiga. Y a la cancha del oriundo de Curuanilaue. Buen lateral también que ha tenido buen año. Me refiero a Sebastián Medina que ya está en el terreno de juego. Y que se va a ubicar en la plaza de lateral derecho. Ahí vemos con un corte. Con un corte. Sí. Le corre profusamente la sangre. En la cien al jugador de Lota Tachuaguer. Producto de ese golpe recibido por Dino La Torre. Saludos para Claudio Quezada. Al empate Lota. Juan Herrera. Vamos Lota. Apoyando desde Iquique. Sector de Iquique. Héctor Rodríguez. Infracción en contra de Defador. Sanciona Pazmiño. Hay tiro libre. Tres cuartos de cancha. Territorio de Lota. Lo va a desarrollar Julio Urzúa. Mira hacia el horizonte. Para adelante. Para adelante. Dice la gente. Y le hace caso. Molina. Con Defador. Otra para Molina. No logró prosperar la jugada. Ahí ya queda costado para Lota. Estamos en 63 de juego. El lateral lo desarrolla Mancilla. Defador. Al suelo va. De muy buena manera. El jugador Roldán. Quería Inostroza. El Fleck Inostroza. El que enviaba la pelota fuera de la cancha. La Lagos. Salos Horno. Que se impone por 1 a 0. Que está haciendo la tarea en la cancha. Y Urzúa. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Innecesario. Lo que hace Julio Urzúa. Tirar la pelota lejos. Sabemos que eso va a ser tarjeta amarilla. Sí o sí. Innecesario. Lo que acaba de hacer Julio Urzúa. Independiente. A la frustración. Independiente. A la reprobación. Que tuvo con la decisión de Pazmiño. Es exponerse. A quedar fuera de compromiso de cuartos de final. Hay que ser responsables muchachos. A tener cuidado. Mira que Julio Urzúa. Fundamental en nuestra defensa. Y no puede quedar fuera. Teniendo consideración también que está. Lesionado a Steven Enríquez. Perder un central. En este momento del año. Sería. Realmente calamitoso para Lota Chovaker. Patica. A ver si en este resulta. Con espacio. El medio campista de Lota. Uy. No alcanza a llegar a las lagos. Se enredaron los mineros. Urzúa. Retrotrae. Con Alonso Montesinos. El pelotazo de Montesinos. Buscando a Diego Toro. El control es malo. Lateral defensivo para Osorno. 65 de juego. Avanza en los minutos. Lota Chovaker. Juega. En contra del marcador. Y también en contra. Del tic-tac del reloj. Que avanza y avanza. Decía yo, Pablo. Que me parece. Algo. Irresponsable. Lo que hizo. El jugador de Lota Chovaker. Urzúa. Porque se expone la tarjeta amarilla. Y quedarnos en un central. En el cuarto de final. Sería. Un despropósito. Deja. Se respira un cierto desazón. Las personas con las que hemos conversado. Las que estamos viendo también. El comentario. Estamos viendo otro equipo en este momento. Aquí en Federico Chovaker. Diego Toro para ejecutar el lanzamiento. De costado. Será Deja. A Sebastián Medina. El rindo de Chue. Buscando a Delfa Dur. A sacando Osorno. Germen Reyes. Catica. Urzúa. Julio Urzúa. Reyes. Palota Chovaker. Buscando a Molina. Elexien Barongo. A pelear ese balón con Roldán. No se complica. Lateral izquierdo de Osorno. Me envía la pelota fuera de la cancha. Tiene que jugar con las manos Lota. Décima fecha del campeonato de la tercera división. Es la última jornada. De la fase regular. Molina. Siempre Pablo. Este Molina. No haya con quién asociarse. Ahí encuentra a Reyes. Se protege el equipo de Osorno. El cuidado que perdió peligrosamente la pelota Lota. A merced del contraataque. Quedan los dirigidos por el Bambino. Por Mario Salgado. Soto. Seguía esa pelota con la torre. Osorno. Lo hacía por el intermedio. Dino Estrosa. Recupera a Desfadur. En un partido insípido. Raro. Porque no es el Lota Choker que nosotros acostumbramos a ver. Catalán. Revienta la pelota. Y cuidado. El pase era para la torre. Estaba en posición de adelanto. El atacante. Formado en la Universidad Católica. Que debutó. En San Luis de Quillota. Tuvo minutos. Cuando San Luis jugaba en la primera división. Y también fue seleccionado nacional sub-17 y sub-20. El centro delantero. Seleccionado chileno. El centro delantero de Osorno. Gerardo Neira dice. ¿Será pánico escénico por el público? Puede ser. Estuvieron toda la temporada sin gente. Y para aquellos que habitualmente vienen al Federico Chuaver. Saben que. Pese a que la pista de Récord Tan. Hace que la distancia entre las gradas y la cancha sea menos estrecha que antes. Igual se siente la presión de la gente. Oiga. Luis Roa nos dice. El Jairo es pasapelota. Gran presidente. Lo hace todo. Parece circo pobre esto. No podía Sebastián Medina. La controla la torre. Cuidado que se viene Osorno por el sector izquierdo. De aquí puede estar el segundo. Atención señoras y señores. El centro al área. Aparece libre. Un hombre por el segundo. Palo puede estar para Osorno. Segundo. Y el balón se va. Se pierde. Se va fuera de la cancha. Tiene que reanudar. Alonso Montesinos. Con estos resultados. Pero ¿cómo entra Osorno? Y con estos resultados. Lota Chogger está perdiendo la posibilidad. De finalizar la llave. En la ciudad de Coronel. Partiría como local. Vamos a ver si en la próxima semana o no. Y culminaría jugando de visita. Y exponiéndose a jugar con un equipo de mayor categoría. Ahí tenemos la llegada de Osorno. que se va fuera de la cancha. La gente continúa impaciente. Acá en Coronel. Porque Lota no encuentra el camino. No encuentra la brújula. La dirección que lo conduzca al arco de Catalán. De hecho no ha tenido ninguna oportunidad así inminente de gol. El equipo del Carbón. Y eso es lo que nos preocupa un poco. Es no tener llegadas. Sanciona Pazmillo en favor de Osorno. La gente iracunda. Por las decisiones que toma Pazmillo. Al interior de la cancha. El juez central. Osorno con oficio de la tónica. A pasos de tortuga. Desarrollando las jugadas. Aquí viene el envío. Buscan a Bizama. Cara a cara con Medina. Atosigado ante la marca del oriundo de Coronilagüe. Vuelve con Inostrosa. Este es el flequi. El centro viene. Balón se va. Fuera de la cancha. Ahí saque de costado ofensivo. Para los toros. Joana Silva dice. Aunque no nos guste. Lota juega mucho del medio campo hacia atrás. Pero tiene. Y ha tenido muy poco finiquito. Ha sido una constante durante todo este campeonato. Y va a ser córner en definitiva. Sancionó. El primer asistente. Nelson Gatica. El lanzamiento de rincón. Para los Osorninos. Como toda la tarde. Para llevar a cabo Brian Canales. La pelota llega en el área. Atención. El centro. Cuidado. Se acaba. Menos mal. El jugador Gatica. Persisto Sorno. No claudica. No ceja. En su afán de llegar al segundo. Tenazmente quiere llegar a instancias finales en el campeonato de la tercera división. No pudo realizar el contraataque Lota Schwager. Perdieron la pelota cuando estaban listos para adentrarse en territorio de Osorno. Van los taurinos ahora. Hacían rebotar en un jugador de Lota. No ocurrió aquello. Por eso es que ella juega Montesinos. Zapuro el arquero de Lota. Sebastián Medina. Rengo empieza a consolidarse ya en el primer lugar. Michel Lagos. Jaime Mancilla. A proteger la Urzúa. Cuidado. El balón había abandonado la cancha. Tiene que jugar a los Osorno. Montesinos. Avanza los minutos. Estamos prácticamente en 72 de juego. Y Lota Schwager no logra el cometido de al menos llevarse un punto desde Coronel. Para mantener el invicto y no perder. Acá en el Federico Schwager. Rodrigo Tolosa. Desfador. Falta de infracción en contra del Turco. Sanciona Pazmiño. Tiene que jugar el equipo de Lota Schwager a través de un tiro libre. Y la gente afuria con Pazmiño. Pablo Méndez. Sí. Sí. Ha tenido hasta borrático el árbitro del partido. Sin embargo, el desempeño de Lota Schwager no pasa por ahí, digamos. No, no, no. Para nada. Para nada. De ahí. Se enfrascan en una discusión. Moisés Ávila con el jugador de Lota Schwager. Jaime Mancilla. Va a jugar Rodrigo Tolosa. Busca Gatica. En el vientre de la cancha. El Seba Medina. Molina. Gatica. Urzúa. Malota. Casi 74 de juego. Desfador. Urzúa. Le cuesta mucho a Lota Schwager. Hacerle daño a Sorno. Desfador. Siempre Desfa. Le cometieron falta. Tiene que jugar Lota Schwager por intermedio. El jugador Rodrigo Tolosa. Linares y Quilmahue 0-0-1. Y se viene un cambio, ¿ah? Se viene una sustitución. En Osorno, a la cancha. En cualquier momento, el Mati Sotomayor. Y dan también unos minutos para la hidratación. Por eso que el fútbol está detenido acá en la ciudad de Coronel. Moisés, Sepúlveda. ¿Qué pasa con Lota? No es lo mismo que nos gusta ver. Parece que no quisiera ganar. Es raro, ¿ah? Es raro. No estamos acostumbrados porque en ese partido, por ejemplo, con Pilmahue, donde se empata 0-0, se vio un equipo protagonista. Ahora como que... No sé, siempre, en todos los partidos, hemos visto a un Lota Choyas protagonista ayer. No se encuentran dentro de la cancha los mineros. Y están dejando escapar la posibilidad, como les dije recién, de finalizar la llave acá en Coronel. Saludos para toda la gente que nos ve a través de la señal de TV y Net ahí en Osorno. Se viene el Matiz Otomayor, el formado en Deportes Portomón, que había jugado ya el 2018 en Osorno. Y que luego, el 2019, lo vimos en Trasandino, y el año pasado estuvo en Deportes Rengo. Buen jugador el 22, ojo con él. Lleva al autor del gol. El ex Deportes Concepción, Universidad de Concepción también. Sebastián Vera para darle el ingreso a Matías Otomayor. Iván Guzmán dice, ojalá que en la otra fase, Salgado ponga al equipo que venía jugando bien y ganando a Matías Jerez y Ferrada y el Seba Medina, tienen que ser titulares. Seguramente este partido va a dejar muchas lecciones, y yo prefiero errar acá, yo prefiero jugar mal acá, que jugar mal en el partido trascendente que tengamos ya en esa fase final. Rival por confirmar todavía. Seguramente en la semana vamos a conocer cuál va a ser el contendor de los Tachováquer. Desfadur. Siempre desfa, que le pone ganas. El número 7. El jugador distinto que tiene Lota. Mancilla. Así es rebotar en un Osornino. Avanza los minutos, casi 76. Resta poco para que esto termine. Y ante a su gente, Lota Jerez está perdiendo ante Osorno. Cristian Zambrano, partido raro, sin ganas de ganar, ojalá que hagan de actitud y lo den vuelta. Ninguna llegada, ninguna llegada de Lota Jerez hasta el momento. Falta y tiro libre en favor de los Taurinos. y Lunari que parece muy, muy inquieto, muy hiperactivo al borde de la cancha, dando instrucciones, luego retrocede, va a hablar con su cuerpo técnico, luego vuelve al costado de la cancha, ansioso. el técnico argentino que ya en Chile había dirigido a Santiago Mornin y a Deportes Valdivia. Que sonó en su momento como ayudante técnico de Marcelo Bielsa en la selección chilena, algo que finalmente no, no aconteció. Fernando Soto, Soto Mayor, siempre la pelota en los dominios de Electra Sandino y Rengo. Sin medio campo, ¿eh? el Flecky y Nostroza. Infracción ahora en contra de Brian Canales. Tiene que jugar Osorno a través de un tiro libre. Saludos para Gloria García al empate. Schwager, Cristian Marcelo, vamos Osorno, esto demuestra que somos mejor equipo que yo ranco. Soto Mayor para dar la pelota que anotó uno de los goles de Osorno la semana anterior ante Ranco en esa victoria por cuatro goles a tres. Está Canales y también está Soto Mayor. Soto Mayor con zurda, Canales con derecha. Se preocupa el portero Alonso Montesinos. Ahí está la autorización de Pazmiño. Jugada preconcebida. Va Soto Mayor el primer palo. Ahí está Alonso Montesinos se queda con la pelota. No lo dejan salir con certeza y cuidado a buscar la molina. Sale el portero Soto Mayor, el portero catalán. Muy bien el guardameta de Osorno como un central más. Qué jerarquía. Le ganó el duelo a Pablo Molina. Concentrado el portero. Ni sin muto. Urzúa, Herbert Reyes, Sebastián Medina, Sebastián Medina. El balón pasa por Gatica. Quería buscar a Diego Toro. Soto Mayor. Continua la torre. Falta. En ofensiva y tiro libre para Lota. Cuando está Soto Mayor en el suelo, no hay otro jugador. No es Soto Mayor, me parece. que el que está tumbado, desplomado, es Moisés Ávila. ante la silbatina generalizada de la gente que estima que está jugando con los minutos el número 16. Michael Machuca dice así no se puede. Parece que le hace mal el público a Lota. Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que ha sido el partido más bajo que le hemos visto a Lota en este campeonato. La razón, bueno, todo puede ser. Hay claramente un equipo cortado, ¿verdad? Medio Campo prácticamente no ha tenido funcionamiento en este partido. Yo creo que un Osorno que como visita le costaba mucho. Yo te lo dije recién que la única victoria que consiguió fue ante el colista de este grupo, ante Deportes Linares, pero luego cayó 3 a 0 en la sexta región, había perdido 1 a 0 también en la Unión y había igualado sin goles con con Pilmague. Gatica, Rodrigo Tolosa, Mancilla, buscando a Alan Lagos, este es Alan, pase para Mancilla, gran maniobra de Mancilla, pero la pelota falta en fracción y ahora sí que sí, señoras y señores, acá va a tener una oportunidad Schuager, acá va a tener una chance el equipo del Carbón de llegar a la paridad, estamos en los 80 minutos, tiene que aprovechar esta ocasión, el equipo de Mario Salgado, se ubica ante la pelota, Karim de Esfadur, el turco de Esfadur, muy preocupado, vemos al guardameta de Osorno, dándole instrucciones a los hombres que estarán en la barrera, defensores y atacantes están en la entrada del área, a ver qué ocurre, preparo mi garganta porque acá perfectamente puede estar el empate, las instrucciones de Pasmiño en el área que no se jalen de la camiseta, va a dar la orden, va a dar la venia bendita, la geometría dicta centro, pero con Esfadur nada se sabe, perfectamente le puede pegar al arco aprovechando el viento a favor, vamos a ver qué decide, aquí está el turco de Esfadur, balón suelto, la saca, la defensa de Osorno, y se viene la contra, cuidado, a tener ojo, uy, la dejaba corta el hombre, el otro chocó, viene el segundo, y qué error, qué error, más Garrafal, qué error de Jaime Mancilla, dejó corta la pelota al portero Montesino, y aumenta lamentablemente el equipo de Provincial, de Osorno, el gol es de Osorno, me parece que si Nostrosa el que llegó, el chileno argentino, el Fleck y Nostrosa para marcar el segundo, dos para Osorno, cero para Lota Schwager, tras un error monumental de Jaime Mancilla. ahí veíamos la reiteración, Vladino, Astuto, el Flecky, el Flecky, el Flecky Nostrosa, y mira, y el gol nace de una jugada de Lota Schwager, de un tiro libre, Mancilla que la deja corta, de ahí lo aprovecha el Flecky para anotar el 2 a 0. El Barilochense, entonces, que viene de estudiantes de Barilochi, que tuvo pasos por Ovalle, Municipal Santiago, que está dando la tranquilidad a Osorno, que lo gana por 2 a 0. Vamos con la reacción de la gente en redes sociales, Paulo. La gente no se lo puede creer, sobre todo este último gol, que claramente fue una torpeza de nuestra defensa, son pases que no se pueden dar en ese sector, Jérgara, eso es... ¡Aquí está el descuento! Antes muy bien llega Marcelo Herregada para enviar el balón al lanzamiento de Rincón y Corner. Tiro de esquina en favor de Lota Chubáquer, 83 de juego. Y qué bonito va a estar en la semana la apelación de Osorno, ¿eh? Toda la responsabilidad los jugadores se la ceden a sus dirigentes, a ver cómo defienden esa instancia. Desfavor con el lanzamiento de esquina, Barón Alaria, y está el descuento para Lota. No pasa nada. ¿Cuántos tiros de balancos? Y el gol no quiere nada con Lota. ¿Cuántos tiros de balancos que llegan a Lota Chubáquer? ¿Uno en el primer tiempo? Yo creo que el cabezazo de Fadur y paremos de contar. No hemos tenido ninguna ocasión así inminente de gol. Es increíble el bajo nivel que ha mostrado Lota Chubáquer en todas sus líneas, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es corregir los errores e insisto, en el partido de cuarto de final tenemos que ser mucho más rigurosos y mucho más precavidos, sobre todo al momento de defender. Contrastado con un provincial Osorno que ha estado inspirado en esta jornada. Sí, ellos saben que es una final y lo han jugado de esa manera. Va a jugar Urzúa, Alonso Montesinos, cuidado Alonso, cancherea, el arquero de Lota, Urzúa, siempre Julio. Toca la pelota con Gatica y la gente que ama a Lota Chubáquer, que quiere a los jugadores y que reconoce todo lo que han hecho, igual está, algo molesta por lo que está pasando en la cancha. Urzúa, infracción en contra del central y va a tener un nuevo tiro libre del equipo de Lota. ¿Pensaba ir perdiendo 2-0 a esta altura? Bueno, uno en el marcador puede pasar cualquier cosa, pero a mí lo que me preocupa un poco es cómo ha jugado el equipo hoy día. Más que el resultado que yo sabía que Osor no iba a venir a ganar y que era probable que pudiera ocurrir, pero el no tener ocasiones claras de gol en 85 minutos es para preocuparse y ojalá que esto sea algo del partido y no ocurra en las próximas jornadas. Cuidado que está para Lota, el balón se va al lanzamiento de Rincón. Y el balón no quiere entrar, o sea, no hemos generado pero en esos rebotes, en esos balones que quedan así sueltos en el área, ni siquiera nos hemos aproximado de esa manera. Porque claro, Lota Chocke no ha generado ocasiones de gol alguna. Daniel Tapia, vamos Osornito que vean que esto se gana en cancha, no por secretaría, gracias por la transmisión. El puñetazo del portero catalán, el balón llega a mitad de cancha, Alonso Montesinos. La juega hacia la punta derecha para Rodrigo Tolosa. Levanta la mirada, alza la vista, al centro, al área, cuidado, aparece Libro Nombres habilitado, está, mira, mira lo que erró, que es de Reyes solo, hasta él se sorprendió. Y se viene la compra. Está en buena posición y se viene la réplica del conjunto de Osorno que lo puede sentenciar, aparece Libro Nombres con el segundo palo, puede estar el tercero, golazo, 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 golazo de Provincial Osorno, la agarró de primera, ya te voy a confirmar de quién se trata, y es el 3 a 0, impensado, esto sí que no estaba en los planes de nadie, Pablo. No, pero viene dando la lógica que ha venido de este partido, o sea, Osorno que sale con contragolpe, ¿verdad?, en velocidad, comiéndose ahí a los centrales de Notas Schwager y con un disparo magistral logra aumentar la disencia. un golazo, un golazo extraordinario del equipo de Osorno ante la gente impávida aquí en Coronel. La gente realmente sorprendida con este resultado, victoria inapelable de Osorno que lo está ganando por tres goles a cero aquí en la ciudad de Coronel. Y fue Ávila, Ávila, Moisés Ávila para los hinchas de Osorno él fue el que impactó ese derechazo y anotó el 3 a 0 en favor de los taurinos. Y ahora hay un cambio en Osorno, se viene Gordillo, Ignacio Gordillo con el número 18. En el conjunto de Osorno la gente y salió Canales salió Canales el número 10 en Osorno. Bueno, la torre que tenía María también se va, ingresa Marco Astudillo, el ex Rodelín de Román, hijo del otro de Guachipato, Palestino y Osorno que lleva el mismo nombre Marco Astudillo y cuidado que puede venir el cuarto parece libre un hombre está el cuarto está Montesinos Montesinos nos salvó de la debacle que partido más extraño que partido más raro nos vamos ya tendríamos que revisar y luego preguntarle al profe Luis Torres cuándo fue la última vez que Lota Schroger cayó de forma tan categórica aquí en el Federico Schroger tremendo ahí estamos viendo un provincial Osorno que está haciendo verdad que rememoranza de lo que de lo que venía jugando al principio del campeonato un provincial Osorno que jugaba súper bien disciplinado en en todas sus líneas luego decayó y ahora jugando a Piachera aquí en el Federico Schroger se va a reanudar el juego estamos prácticamente en 90 recordemos que ingresó Astudillo delantero formado en Barnechea que tuvo pasos también por independiente de Cauquenes en Rodelindo Román de Arturo Vidal en Curacaví también y Ignacio Gordillo el formado en Antofagasta y que también lo vimos en Vallenar hace algunas temporadas Catalán 3 a 0 gana el equipo de Osorno que de momento sigue estando eliminado por eso vamos a esperar a la apelación de los Osorninos para ver si es que logran meterse en competencia en competencia cuidado aquí viene el remate llega Alonso Montesino si se queda con el balón 90 de juego no han dado todavía la adición esto ya está definido realmente sentenciado Felipe Campos dice que esta derrota sirva para lo que viene estados medios agrandados parece exceso de confianza y Osorno es un buen equipo yo creo que Osorno ha tenido no sé si mala fortuna pero la posición en la tabla no es acorde al desempeño que tienen los jugadores dirigidos por Ricardo Lunari y es un equipo que si llega a clasificar va a dar de que hablar y va a pelear oiga Gerhard los hinchas de Osorno están que arden en las redes sociales por ejemplo Matías Aguilar dice se puede apelar a este resultado también se preguntan en la unión hace el vídeo para memes chistes y aquí puede venir el descuento de Lota por último una alegría muchacho Jaime Mancilla el centro con pierna zurda la cambió de lado la recepción en el área Molina media chilena llega el portero catalán puñetazo Desfadur este es Karim Mancilla Desfadur directamente al arco la reacción del portero catalán para impedir el descuento de Lota Schuager va a jugar Rodrigo Tolosa a través de un saque de costado casi 92 de juego en cualquier momento le bajamos el telón a este partido el centro despeja había infracción no sancionada y ahora la pelota que se va por sobre el horizontal el envío de Gatica saque de meta para Osorno con más dudas que certeza Lota Schuager para los partidos de cuarta de final bueno instancia donde se pueden cometer errores digamos entre comillas porque de aquí para adelante verdad no hay cabida para eso así que Lota Schuager solamente a levantar cabeza está prohibido fallar va Soto siempre Soto se perfila para la pierna zurda Soto Montesinos saca largo el portero de Lota qué complejo qué complejo realizar una evaluación de lo acontecido el día de hoy en Coronel son esas jornadas de Dulce y Agras Dulce porque volvió la gente al estadio pero Agras por el desempeño y por la derrota que está experimentando el equipo de Lota que pierde su invicto como dueño de casa y que nos obliga a definir la serie como visitante porque vamos a no vamos a ser cabeza de serie eso ya es un hecho terminamos segundo en el grupo pero no vamos a ser cabeza de serie pase lo que pase así que lo que tenemos que ratificar es que los cuartos de finales arrancan ya la próxima semana si es así el otro jugador jugaría sábado o domingo de la semana siguiente de la semana que viene acá en Coronel y tiene que ir a cerrar dependiendo del rival que le toque puede ser Ovalle uno de los rivales un equipo que es muy fuerte además y puede ser incluso Rengo que es el puntero del grupo del grupo del grupo sur o podría ser también o podría ser también Municipal Santiago o Real San Joaquín o Trasandino que son los equipos que están ahí muy parejos peleándose el primer lugar del grupo centro Michael Peralta mal partido solo eso a seguir ahora se viene lo bueno y a los que critican son puros que jamás le han pegado a una pelota Soto Mayor que está Soto Mayor gran maniobra del hecho hombre de Rengo siempre Soto Mayor se la lleva por el sector derecho un lote que la primera rueda había vencido a Osorno ya en Rubén Marcos por la cuenta de 1-0 y ojo 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 con Urzúa eso no tiene ningún sentido porque él tiene tarjeta amarilla y lo que te decía recién se salvó la sacó barata Julio porque a mi gusto no sé me da la impresión que le deja el pie puesto a los Sorninos y Pazmiño me parece que le perdona la vida al central del Otachuaquer Marcelo Hernández a recuperarse a los Sorninos son un equipo con gente historia y tradición ojalá puedan ascender con Osorno que merece estar en la siguiente fase por fútbol y no por escritorio Alonso Montesinos hace surcar la pilota por los cielos de Coronel a pelear Lala Lagos antes estaba recuperando la pelota arriagada Alonso Montesinos llevamos a los 95 no está muy poco para que culmine el partido a ver si Lota nos regala un descuento Rodrigo Tolosa se la entrega Mancilla otra para Tolosa este Rodrigo a la vera Mancilla aquí está el lateral izquierdo Tolosa la aguanta la cubre la protege le colabora Desfadur Urzúa la hace rebotar en unos Sorninos señoras y señores termina el partido acá en la ciudad de Coronel Osorno se queda con los 3 puntos derrota por goleada a Lota Schwager 3 para Osorno 0 para el equipo Minero un equipo de Lota Schwager que estuvo irreconocible en esta jornada de fútbol aquí en el Federico Schwager creo que no hay puntos que destacar en este partido estuvieron todos parejos en lo bajo digamos lamentablemente lamentablemente ahí se reúnen a los sin nombres que pese la derrota igual aplauden al equipo y Mario Salgado el bambino le pide a todo el plantel que se reúna a todos los convocados en este partido a que se junten en un círculo y seguramente va a dar algún mensaje a sus jugadores que les va a afectar esto desde el punto de vista psicológico Linares ganando 1-0 y Linares salvando la categoría además y Pilmahue A tercera B el conjunto de Villarrica bueno como decíamos un partido la verdad de lo futbolístico decepcionante nota Schwaer que pierde su vocación ofensiva que venía mostrando en los últimos encuentros tanto aquí en Federico Schwaer como de visita lamentable un equipo de la lamparita que de local venía imponiendo respeto pero como decíamos no hay puntos que destacar en este en este partido uno o dos tiros al arco lo que demuestra que fue un equipo que no estuvo a la altura no tuvo ataque no tuvo medio campo un equipo cortado un otro Schwaer que pareció otro equipo en esta jornada de día sábado a remar con fuerza no por mucho fallar se borran nuestros aciertos y felicitar también a Osorno a Osorno que vino aquí dio la cara vino a ganar los tres puntos y así lo hicieron con unos colazos hay que destacarlo el futbolístico a remar con fuerza todavía queda una final o dos finales importantísimas vamos a confirmar la fecha vamos a confirmar también el rival Lota Schwaer está clasificado pero hay que mejorar hay que mejorar hay que cambiar la actitud para poder tener opciones de cumplir el anhelo lo que todos soñamos volver al fútbol profesional ahí entonces siendo aplaudidos por la por las las pocas personas que están aquí en el Federico Schwaer de Osorno un equipo que da ya su misión por cumplida el equipo de los toros la verdad que hicieron un buen partido sobre todo considerando de que en el contragolpe fueron letales para el equipo de Lota Schwaer se fue velocidad Osorno nada que hacer nuestro equipo lamentablemente que cae por primera vez aquí en el Federico Schwaer a no decaer también el mensaje para el hincha es que apoyar en este momento donde más tenemos que apoyar donde más tenemos que estar comprometidos con el proyecto todavía nos quedan dos finales importantes bueno llegamos con un mal sabor de boca pero este es fútbol así que al que le gusta el fútbol está acostumbrado a ese tipo de de cosas eso es lo lindo que tiene este este deporte la gente de Osorno feliz y merecido la gente se mantiene acá en el estadio Federico Schwaer y los jugadores van y el público pero van a saludar a la gente que que vino al Federico Schwaer 500 personas y esperamos que la próxima jornada que puede ser el próximo domingo tengamos un marco mayor y ojalá que Lota Schwaer en esa instancia pueda corregir las falencias y pueda meterse entre los cuatro mejores equipos de el campeonato cuando el público de las tribunas aplaude al equipo de Lota Schwaer verdad si tú me hubieras preguntado estar en esta posición me hubieras preguntado cuando iniciamos este campeonato yo te digo que si de inmediato te la compro verdad lo que pasa es que estábamos acostumbrados a ganar por eso estamos con una cierta desazón pero estamos ya en cuartos de final yo prefiero pegarme el papelón hoy día que ya estoy clasificado a pegarme en cuartos de final si el fútbol es algo validoso algo cambiante algo bipolar no todo el tiempo va a jugar bien pero yo creo que si había un partido donde teníamos que nosotros bajar la guardia y a lo mejor perder era este ahora hay que renovar los bríos para estas dos finales que se nos van a venir lo más probable y casi seguro eso de no por hecho que Lota Choker va a jugar el primer partido de la llave en coronel y va a tener que ir a cerrar como forastero el equipo de Lota Choker que se acerca ahí a la reja hacia la tribuna a despedirse de los hinchas ahí algún verdad un intercambio de de palabras en buena con con los con los hinchas vemos a Desfadura ahí si seguramente los familiares yo sé que que muchos viajaron tú entrevistaste a alguien de Coyay que puede que haya sido familiar de de Alas Lagos que es oriundo de esa zona pero bueno a seguir luchando muchachos el apoyo está da a veces rabia perder bronca pero ya tenemos que sacudirnos de esos sentimientos y desde el día lunes afrontar este desafío que que es mayor que es la lucha por llegar al fútbol profesional agradecer a toda la gente que nos acompañó tanto hinchas de Lota Choker como hinchas de Osorno ahí a través de la señal de TVINET se termina esta primera fase que todavía no está definida de verdad falta saber qué ocurrirá finalmente con esos tres puntos que le quitaron a Deportes a Provincial Osorno seguramente eso se va a resolver en la semana por eso me parece muy poco probable que se juegue la próxima semana y además hay que considerar lo que ocurre en el grupo norte donde queda una fecha pendiente entonces seguramente el próximo fin de semana va a quedar libre para todos los equipos y eso me parece positivo porque también va a permitir recuperar algunos lesionados todo esto por confirmar solamente estamos haciendo conjetura respecto a un hecho que no tenemos certeza si va a ser así o no y terminó el partido Linares ganó 1-0 Deportes Linares así que felicitaciones a la gente del depo y lamentable se mantiene la categoría se va a tercera a tercera B y vamos a ver si es Osorno o Ranco el equipo que acompaña a Lota y a Rengo como los clasificados del grupo sur el público que ya comienza a retirarse desde el Federico Schuagher ahí vemos a Montesinos está ahí en el porte ¿cierto? sí, Alonso Montesinos ahí tenemos a nuestro hincha acérrimo ¿cuántas horas de fútbol en el Federico Schuagher? conocido muy conocido popularmente como el pesca seca sí, sí desde que soy pequeñito yo empecé a venir a Schuagher a los 10 años y ya estaba ahí y los años no pasan por él así lo conocí y así se ha mantenido en los últimos 20 años Provincial Osorno no va a dejar de existir mientras existan hinchas como nosotros este equipo fíjese Osorno ha hecho soñar de nuevo a la ciudad sureña se acabó la tercera división somos profesionales de nuevo y en el córner atención cerrada ha ganado Osorno con gol de nuevo con gol de nuevo en el primer tiempo ha sido una noche muy polémica y cobró penal para la católica no, no pasó nada para agregarle más polémica al partido la bronca de los jugadores de Provincial Osorno que Provincial Osorno no podrá volver a jugar en el profesionalismo producto de una mala administración no se invirtió como tenía que hacerse una tristeza grande porque las cosas nos hicieron bien vamos a hacer una pausa pero vamos a volver con gol de nuevo Provincial Osorno nunca va a morir ¡Chin, chin, chin! ¡Le, le, le! ¡Osorno de Chile!